¡Bienvenidos a otro último Gol Gana! Episodio 3 Episodio 3 O 4 Creo que es 4 Muchachos Ahora no volvimos Yo elegí a creer Oye, loco, estoy muy emocionado Porque estamos grabando hoy en martes Y Messi acaba de clasificar Estaba viendo que es su sexta final con Argentina En selección absoluta Tuvo 2 del mundo, 4 Copa Américas Oye, qué señor partido Pero, pero, ya lo vamos a comentar Empecemos, vamos en orden cronológico Lo malo es que esto de grabar Y eso que no grabamos tan tarde Solo que los partidos son tan seguidos Porque es un mundial de fútbol Parece que grabamos tarde Pero no es así Pero no es así Son las 5 de la tarde Pero bueno, rapidísimo Yo soy Majo Reina Yo Valentino Andretti Y yo Mateo El Seca Y en este segmento hablamos de El hermoso mundial que estamos viendo Queda poco Ya queda solo unos 4 partidos 3 ya 3 partidos Antes de estar 4 años más Los peores Chucha, 4 años Que estaremos ahí en ese mundial Lo decreto Lo decreto que vamos a estar ahí Elijo creer Elijo creer que vamos a estar ahí Pero nada Recuerden que en este video podcast Ustedes pueden comentar Compartir, darle like Bueno, en este podcast En este canal En este segmento En este segmento Ya saben, deben con el hashtag Y es más Comenten qué tal les ha parecido El mundial hasta ahora Sí Hay, como por los partidos Que ya vamos a comentar De cuartos de final Dicen que puede ser El mejor mundial hasta la historia ¿Tú qué piensas? Por las sorpresas, sí O sea, pero aún así Creo que cada mundial Tiene su chispita buena Y porque también Diría que sí está bueno Este mundial Porque, chuta, creo que Como es último mundial De casi la mayoría de estrellas Solo si gana Messi Para mí va a ser el mejor mundial De la historia Se están sacando la madre Bueno, eso sí Pero igual Ponte Yo que sé Haberle visto jugar a Brasil 2002 Así Eso ya es como Cualquier mejor Solo como Te imaginas Creo que vivir tu mundial Está chévere Este, yo el anterior Me acuerdo bastante bien Y este aún más Y el otro más Porque voy ahí Sí, vamos a estar ahí Así que comenta Si quieres que estemos De cachas Cuatro años Es por bet Llévanos Llévanos Está cerquita La pena Está cerquita Que yo ya voy a sacar mi visa Pero nada Nosotros el día que grabamos Les comentamos Hasta el partido Que lo vivimos De Japón-Croacia Que fue lo de los penales Intensos penales Japón no los pudo cobrar Yo vi un memazo No hablamos de ese ¿Cuánto quedó Japón-Croacia? 1-1 Y luego en los penales Croacia 3-1 Sí, patiaron de hecho mierda Los penales Salían los memes Yo vi que decía Un man sin piernas Japón en los penales Encuentra Y ponlo aquí ¿Cómo? Encuentra los memes Pero no ¿Sabes cuál está más acertado Si no, no va a pasar El Eloli Beraton Sin piernas Despertándose En una camilla Claro Así como se Es más fácil Luego Brasil Corea del Sur En cuartos Brasil dio un paseo De fútbol De hecho Se pudo haber sido más Lo que le bajaron el ritmo Y de hecho Después de esos cuartos De final Perdón De esos octavos De final Yo dije como Ya, o sea Brasil es un campeonato Como el fútbol Y hasta le hicieron bailar Ahí a Tite ¿Viste? Ajá ¿Qué fueron? Metieron un gol Y fueron donde Tite Y Tite Todo viejito así Como Paquetá Oye Ahí fue el verdadero Revivió otra vez El Yoga Bonito De Brasil Pero qué asco Bueno, ahorita comentamos Porque sí me duele Que luego Brasil No haya pasado Pero toda la culpa Cuando llegas a penales Es muy cierto todo Yo no creo tanto eso Yo sí creo Y ustedes comentan O qué penales Para mí no es una lotería Para mí Un penal O se ejecuta bien O se ejecuta mal No, yo creo que sí es una lotería Yo no creo Es que ponte Loco, bueno Tienes que saber pegarle Y pegarle bien Por supuesto Mira, por ejemplo Marruecos de España Verás Kane se mamó el penal En Inglaterra Porque lo cobra mal Porque le pega muy abajo Mira, luego es Marruecos de España ¿Quién dice? ¿Quién? Kane, el luchador de la WWE El que tiene máscara Luego en Marruecos de España Que es un partido muy denso Y pasa Marruecos en penales ¿Cómo no vas a decir Que pegan mal los penales? Van caminando Van con una pasividad A cobrar O sea, como Ese está mal cobrado Eso no es una lotería Y otra cosa Marruecos Ah, ese El bono Yo vi un meme Yo vi un tiktok loco Que le ponen encima Mira que te come, hermano Mira que te come, hermano Ajá Oye, ¿qué arquerás Ese huevo? Pero a mí personalmente Y no digo O sea, me parece muy bien Que Marruecos Porque defender es muy difícil Y lo hace demasiado bien Pero a mí Esa forma de jugar A mí No me gusta Y ahí yo siento Que pierde el fútbol La verdad Es mi opinión Es gol y mete de atrás Y si entra el gol Porque si no entra No es que lo vas a buscar Marruecos nunca va a buscar Marruecos siempre le entrega el balón Juega el contragolpe Y once al arco Ajá Y eso a mí No te gusta Y me parece que es muy difícil Defender muy bien Es muy difícil jugar A lo que juega Marruecos Y es una gran selección Nunca le han hecho No le han hecho un gol En todo el mundial Pero a mí No me gusta que jueguen Once al arco Se pierda el fútbol Para mí Y el gol que le hicieron Fue un football Así que por eso Tiene goles de en contra Cero O sea, odian a Marruecos Es lo que están diciendo Sí, yo odio a los africanos Sí, primera vez ¿Qué hace África en la final? Porque me contaba Claro, es africano el país Pero todo son árabes Y se habla O sea, es como una cultura Muy árabe Cachas, eso es lo que decían Amigos, perdón No sé qué me va a fiar No, el bono Dice el marroquí Nacionalizado español Creo que es Que habla como argentino Claro, claro La típica, la típica Ajá Como las aguas frescas Claro, como las aguas del chavo Ajá Pero los octavos de final Se cerraron con Portugal Y eso es de que Portugal Igual dio un baile Sí, partidazo Oye, sin Ronaldo Y sin Ronaldo Es otra cosa que Ahorita en cuartos de final Creo que lo podemos comentar Más a fondo ¿Por qué no estuvo Ronaldo? ¿Qué pasó? Perdición del técnico Que a mí No, no Hay una Fuente de TikTok Todo lo que vas a llamar No, es mentira Mi mamá me dijo Son TikTok Vi en TikTok Que Ronaldo le mandó a la carpeta A mi pana Fernando Santos Ajá Le mandó a la carpeta Y el man lo tomó muy mal Así como que Ah, me estás reclamando De lo que estás haciendo Ya Yo vi claramente Que desmintieron eso Tanto entrenador Como Cristiano Y como todos los compañeros Cero me va Sí, sí Yo vi Y el man salió a decir Que no Salió a decir que no Y puede que haya una Runtura del camerino O sea, puede que sí Pero lo que voy a decir A que haya o no Haya existido este roce ¿Cómo le dejas? Mira, yo no soy fan de Ronaldo Yo soy muy fan de Messi Y no es que me caiga tan mal Ronaldo Pero es como Es verdad Pero ¿Cómo le haces eso? Le pones una falta de respeto Yo que no soy fan de Ronaldo Le pones una falta de respeto Que dejes a un jugador De su calibre En la banca Era como sentarle a Enner Bueno, hasta eso puede ser pasado Después de los dos goles ya no Imagínate, en Ecuador Hace dos goles Y todos Titular forever Ronaldo le dio una con Europa League Y le pone en la banca Pero no Yo digo que O sea, tienes uno de los mejores jugadores del mundo Por no decir el segundo mejor jugador del universo Sí, sí, por supuesto Y lo banqueado Sí, vieron ese TikTok de la niña Que lo dice en inglés Pero es como que Pobres de Portugal Ahora están en el avión Regresándose a casa Y la niña dice Y pobre Ronaldo Está llorando en su carro Se burla realmente No, 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 no Yo digo que Cuando pierde Alemania Y se queda fuera de la fase de grupos Hay una niña alemana llorando Y un mano, un argentino Como, che Como esto es venganza De lo que pasó Me vale ver Que tengas ocho años Esto es venganza Oye, pero Ronaldo después O sea, lo que jugó ¿Cómo se llama este mandiogo? ¿Cómo es el queso? ¿Los tres iguales? Fernández es No, Bruno Fernández Pero sí, sí, ubicó El Patrick, loco El Madan lo terminó De banquear a Ronaldo Pero no sé O sea, creo que en un partido Tan ganable como el de Suiza Pero luego el partido Que ahora venimos En los cuartos de final El primero Croacia-Brasil Loco, qué partidas Croacia-Brasil Loco, y ahí me dio tanta pena ¿Por qué? Porque Brasil tenía todo Y no digo que Croacia Sea menos que Brasil Pero sí, cacho Oye ¿Cómo se pregunta? ¿Por qué? Porque Estábamos conversando por WhatsApp Ese partido Y estábamos Viste, mira Y esto Y sabes que me cabrea Que Brasil ganó En el segundo O sea, en el primer tiempo Y luego En todo el segundo tiempo Extra Domina el partido No se venía Nunca dominado Solo tenían que ya No ponerse once al arco Pero sí Tener más la bola atrás No hay tanto lata Y por una Estupidez de Casimiro Toma Les empatan O sea, fue una estupidez Como no Y creo que de ahí No se pudieron Y además Eso es otra cosa Eso es un maldoso de agua Loco, todo el mundo dice ¿Tú qué piensas en esto? Que el quinto penal Pegue lo más importante Porque se falló Falló Rodrigo en Brasil Y falló Pablo Sarabia En España también Y al final Que iba a Neymar Nunca lo pateó Porque no llega Entonces, ¿qué piensas? Siempre asegurar Para que al último Brother La confianza Está en el primer Yo que no soy entrenadora Lo sé ¿Cómo es tú? Luis Enrique ¿Tiene 20 años Y está banqueado Rodrigo, bro? Tiene 20 Si no estoy mal Si no tiene 20 Tiene 21 Pero no juega tanto De titular al man Y lo ponen a patear El primer El primer penal Loco En una huevada Que va a decidir Tu futuro No, pues el primero Era, según yo, Neymar Y en el caso De que le quieras Hacia fuerza Poner a Neymar En el último Casimiro, loco El mismo que falla Casimiro es re seguro Siempre O sea No sé Me parece que ahí falló Todo Ahí falló Brasil Se confiaron No No hicieron bien las cosas Y pues así es el fútbol El fútbol nunca es de merecimiento El fútbol es el que hace goles Y pasó Pasa Brasil Y luego es Países Bajos Oye, tengo el mensaje Tengo la pepa mundialista ¿Cómo dicen? El mensaje del mismísimo La pepa mundialista Y el guacho ¡No! Y empieza a moverse Tengo la pepa mundialista Y es el mensaje Que le mandó Neymar A Rodrigo, loco ¿Quién que le da? A ver Verán Primero Disculpen, ¿quién es Rodrigo? Estamos hablando Mi vecino Así que se jala El que mamó el penal Ay, ok, ok Y dice Vengo para decirte Que eres un José Es que tiene que ver este chat Un man que se llama José Le manda este man Yo le mandé Escrito así como ¿Cómo que escribí? En una servilleta Al final From Neymar Es la pepa No, es que ni una servilleta Es un chat que él escribió Se escribió Es que mira la foto Voy a poner aquí la foto Si es un chat de Whatsapp Es un chat de Whatsapp Y ahí está A ver, a ver, a ver Lele Y dice Verán Vengo para decirte Que eres un crack Un honor ser parte De tu trayectoria Oírte decir que soy tu ídolo Y ver cómo Te conviertes en uno Es lo más Uno de los más grandes De la historia de Brasil El penalti solamente lo falla Quien lo intenta Yo fallé mucho de mi carrera Y aprendí con esos errores Pero nunca he desistido Siempre he buscado lo mejor Ante todo Hay más Hay más mensajes Pero bueno La última parte Algún día traerás la Copa a Brasil Te deseo lo mejor del mundo Desconecta, descansa Y vuelve con más fuerza Estará aquí Para lo que nos cites Sin demagogia No me parece nada romántico O sea, a mí es romántico Lo que les dice Me dice antes de la Copa América El de TV Arabia Romántico El callao Que mirado Y ahora vamos a ese partido En la segunda Cuartos de final Partido Cuartos de final Que se disputó Fue Países Bajos Con Argentina Que casi me da Un puto infarto Hijo puto Estaba tan nerviosa Porque claro Está ganando Argentina 2 a 0 Y luego se encierran Hace lo suyo Países Bajos En la última perra Puta jugada Oye Se dejan empatar Esa jugada Estoy completamente seguro Que esos manes Vinieron repasando Desde el pre-kinder No, por supuesto Por supuesto Obviamente Y le salió Esto es nuestro botón De emergencia Como dice Alfonsito Lazo El dios del fútbol Decidió que así fue Y así fue Y Maradona Así será Oye Qué jugadota Y cómo le sale Pero me parece Como que O sea Fue tan Incluso cuando Se acaba Se acaba el segundo tiempo Y empieza El tiempo complementario Yo dije como Perdón Suplementario Yo dije alguna cosa Como Ya o sea Argentina lo perdió Porque Que te hagan un gol En los 90 Ganando Estando arriba 2-0 Es un bajón anímico Asqueroso Y yo no sé Qué chuchas Pensó Bangal Ahí El director técnico De Nanda Que si él seguía Atacando como atacaba Hacía el tercero Fácil Pero sale el primer tiempo Extra Y se esconde Es que estaban así No sé si el Bangal Buscó penales Y quería vengarse En penales Porque aparte Se boquillaron Mucho antes Bangal Dijo algo así como Si esta vez Vamos a penales Ganamos en penales Dijo que Di María dijo Que fue el peor entrenador Porque es antilatino Y que los jugadores Tenemos muy poco nivel Ni sé qué huevas Dijo para Para estar en una copa Para llegar Seguir avanzando Otra cosa El El Messi Así El Messi Y Messi Estaba cabralísimo Por varias cosas Y luego No sé si esto Solo vi igual En TikTok Así que no sé Cuente el guardia Mi fuente Hace el gol Hace esta señal Que dicen que era la de Riquelme Porque dicen que por Riquelme Es que Perdón Por Bangal El que ahora es Cuando fue director técnico En Barcelona No le dejó brillar a Riquelme O sea que es antilatino Yo pensé que era Porque tenía unos orejotes Es antilatino Lo que toda la gente piensa Y entonces van al tiempo ¿Cómo estás a ser futbolista Y pensar todo eso Cuando metes un gol? Si le clavo gol Voy José ¿Cómo asusten ¿Cómo asusten ¿Tú tu gol? ¿Has pensado alguna vez? A mí me pasa con O sea es que hay momentos Yo recuerdo en Yo recuerdo que en una final Y creo que lo comenté En el capítulo del podcast De las competencias Que estábamos como Un partido re picado En una final del colegio Cuando yo hago un gol No es que son cosas que No sé Es de euforia Es de euforia Yo recuerdo hacer el gol Y el primero Como que hice así Y como callé Hice esto Porque es la de callar Así Como son cosas que ya O por ejemplo Hay veces que hago goles Y no he hecho gol en tiempo Entonces de una me quito Las saco Cosas que un futbolero Como lo tiene Yo siento que lo tengo Pensé que si me quita la camiseta Claro O sea pero no tienes Un festejo tuyo así No, no Es que ese no es de Ah No, ese no es de él Eso lo hizo como por lo No, yo sé Pero digo O sea no tienes tú Un propio no Es que es muy cagado Solo Ronaldo Y Messi Y Messi Y Messi siempre hace como Todos sus goles Pero No, yo creo que eso te sale Y Paquetá Y Paquetá Que tiene ¿Cuál? ¿Y el que hacen así? ¿El que bailaron? Es Paquetá Todo su Paquetá Paquetá es coreógrafo Mi mamá me dice Qué lindo que baile ese joven Mi tía dice Qué guapo ese de Argentina O sea Es cierto que las señoras Cuando ven es como Pero luego ya Se me hizo raro Que País Bajo No salga a atacar A la final 0-0 Y loco yo en penales De verdad que estaba sufriendo O sea estaba como Yo también Incluso cuando Cuando Dibu Se lo tapa a Bandig Y luego se lo tapa Al siguiente Y yo dije O sea bueno Messi yo Creo que yo tenía la certeza Que lo metí Pero luego va Leandro Paredes Ya dije la baja O sea este No, no, no Y loco todos le pegan revir Molina Solo Enzo Que ya los nervios le comen Pero Hijo de puta Y además ves Los argentinos Que están en el estadio Llorando Así como Oye como se habrá sentido Eso estar ahí El Nacho Freiras Este Este Freiras Este Que hace sketch Con la esposa Él está en el mundial Y empieza O sea como llora mal No No, la cosa a mí me parece Como increíble Pasó a Argentina Fui feliz ese día Y luego fue a Marruecos Y recordemos del Que miraba Y luego Como tuvo muy picado El partido Fue el que más Le dicen ahora Que este es el mundial Más maradoniano De Messi Porque Messi nunca Tenía una persona Tan como la que está ahora Hay un ticto que le comparan Todito este mundial Con Maradona ¿En serio? Las actitudes Loco Y son igualitos Es que ya es el último O sea ya es el último Y otra cosa que No sé Como No sé si tú Cachas en el chiringuito No, nunca Solo Maradona Es el Maradona De las drogas Claro Que miraba Que miraba Cachas Ese es tu ídolo Acá Ah yo vi un Un increíble Edith Te lo paso Para que pongas Que está Que miras Bobo Y el niñito Que se sumó ¿Qué? Que miraba Bobo ¿Qué? No La verdad es que Fue muy picado Y después Claro Es que si ves Es que si es el fútbol ¿Qué es el fútbol? Fuente TikTok Yo sé a quien le dijo No me acuerdo De la apellida de este bro Sí Es el que hace Los dos grandes Exactamente Pero dice que Una mala traducción Sabes ya que son mil cosas Ya Pero Slangrod Yo creo que el fútbol Es el fútbol Y eso sucede Dentro de la cancha Lo voy a salir Y como llevarlo más allá Y yo creo que de eso Tiene mucho culpa la prensa ¿No? ¿Viste lo que está haciendo El chiringuito Con ese asqueroso De Eduardo Le odio Es hijo de puta Es un medio español Que son re madridistas Y hay un man que Si por el fuera Estoy segura Que le chupa la verga Cristiano Ronaldo O sea Es que ¿Has visto? ¿Ves cómo le trata Cristiano? Yo también Es más Incluso en la huevada de Y yo nunca En la huevada de Georgina En el documental de Georgina Sale que el man va A los cumpleaños O sea Es como ¿En serio? Entonces este man Dijo que sí Prensa corrupta Un verga Es el Vito Muñoz Hasta para ser Periodista deportivo Tengo que estar imparcial ¿No? En esas huevadas Por Francia bro O sea Marrocos-Portugal Marrocos-Portugal Leí este Leí este Campeón de Argentina Muy bien Marrocos-Portugal Sigue el partido Ya sabes Ya el fútbol Que tú dijiste Sí ¿Qué tal el gol de Marrocos? Un contragolpe bien hecho Chucha bro Primeramente Mala salida del arquero Mala salida del arquero Que Ronaldo dijo Así como Que hijo de puta Pero qué salto del man Que hizo el gol Loco Saltó Como cuando Los mejores tiempos De Cristiano Ronaldo Loco Se elevó Enorme Así Altísimo Pasó el poste Y la metió Gol de cabeza Pegado al piso Y rebote Y eso Ahí me parece Que ahí sí Re mal Cuando le pones a Ronaldo Desde el principio Cuando era un partido Más cerrado Que necesitas delanteros Más nueves Nueves Porque sabes Cómo jugar a Marruecos Así no quieras meterle a Ronaldo Sabes que Ronaldo Te jala marca Obviamente Jala marca ¿Qué es jalar marca Para el que no cacha? Jalar marca es que vayan defensas Y le cojan a él Que vayan más O sea que hay una marca diferenciada Porque digan Pucha ahí está el Mateo Cúbrele con cinco Si hay una marca diferenciada Hay uno o dos Que se van a quedar libres Eso es jalar marca Y hay maneras de jalar marca Y Ronaldo Solo por ser Ronaldo Ni siquiera tiene que tener cosas Solo por ser Cristiano Ronaldo En cancha Te ponen a cinco atrás de él Te cierran Y entonces se abren más despacio Mi hijo Ahí la cagaste creo yo Sí muy mal Así que estuvo afuera Y luego viste lo que puso Yo lleno en Instagram Que nos regresamos Ay sí vi Como que cómo van a dejar Al mejor Cómo te dejan afuera Y cuando entraste Era Es que para la farándula Yo sí estoy número uno ¿No viste que la hija de Ángel Mena Dijo Le comparo a Ronaldo Con Ángel Mena Así pasa con los mejores Te amo papá Y Arroba Ángel Mena Cristiano Ronaldo Ángel Mena fue de Mele Es coqueta Lo tiene comparación Oye Fue un buen partido Pero Chucha y yo Si me Te dio pena Te dio pena De Portugal De verle llorar Sí obvio Obvio destruye No me da O sea Si hubiera sido Messi Lloraba O sea Si me da pena Porque a la final Como digo No me cae bien También O sea Como A ver No es mi jugador favorito Pero creo que es O sea Un jugador re importante En la historia actualmente Del fútbol A mí me dio pena Y después viendo TikTok Todo me salía del mal Y le ponía música Melancólica Y es justo la que sale Y justo que sale así Llorando Y es que además Es lo que hablamos de eso De Valde y yo antes Él es una persona que Tal vez puede que vuelvan Otro mundial Pero ya no es igual Yo creo que este era Le llevan Puede que le llevan Como le llevaron en Brasil Al ¿Cómo se llama? A Ronaldo Alistea Alaba No, no ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Al man que siempre Le hacían cosas de discriminación A Dani Alves Dani Alves Y luego pues ya Se quedaron listas Con eso las semifinales Que ya fueron Ah Entonces no No tenemos que hablar De Inglaterra Francia Me parece que Fue partido más parejo Que te dio Francia hasta ahora Sí Y Harry Kane Se mamó el penal Y Hubiera sido otra historia En realidad yo creo Yo creo que en penales Inglaterra Francia Hubiera sido distinta La cosa Sí, hubiera sido diferente Pero Pero creo que al menos Se vio que Francia Ya sí tiene ciertas debilidades O sea Aún así es un Equipo muy fuerte Es un equipazo Loco Y realmente Yo que no sé de fútbol Vio Sí es una selección Que da miedo Pero a Argentina Le va a ser huivado En la final Ese Mbappé Está con todo O sea El Mbappé Hija puta Está acá Pa, pa, pa Haciendo todo El Girú La que tenga es Esbo, loco Y vi Fuente TikTok Vi que Benzema Publicó una foto Con el número 5 Ni sé cuánto Y es del número Del El nombre del estadio Donde va a ser la final Y parece que se viene Benzema Pero No 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 Él estaba en la lista Y él se lesionó Pero le sacaron Y volvieron a Metrotos Estoy segura Estoy segura Que no pueden meter No sé No sé Yo creo El guardia de mi conjunto No, no Yo creo que Benzema Como se lesionó En Qatar Ya estando ahí En entrenamiento Él puede regresar No pues Pero es que Si completaron la lista Es como hablar de Goku Es como hablar de Goku Es que si completaron la lista No pueden pues Si ya completaron la lista Con otros jugadores Ya es imposible No, es que no la completaron Verás que ellos fueron Con un jugador menos Está de ver, está de ver Comenta en hashtag Vale deja de datos falsos O hashtag Vale sigue con datos Que son muy buenos No, no Vale estás en lo cierto Vale estás en lo cierto Verás que Verás que Francia Fue la única selección Que no ocupó todos sus cupos Dejó uno libre Está de ver Está de ver Y si es con Benzema Igual es raro, ¿no? Como que Saca de la puta Giu Saca de la puta Dale Benzema Dale, dale Así Raro Pero bueno Y ya las semifinales Pues ahí fue Argentina-Croacia Gracias Messi Fue una agravada de que De hecho es En toda la Copa del Mundo El resultado más Holgado O sea como más fresco De Argentina Por ejemplo Que los uno Que con las justas Y este fue el más 3-0 fue Y estuvo para el cuatro Brother, Messi Messi hoy estuvo Activado Parece que se había tomado Unos 50 Red Bull Antes a los primeros 20, 25 minutos Del primer tiempo Croacia estuvo como Medio dominando Nunca ya A ver Es que hay que entender Las diferencias Porque una cosa Es tenerla en medio campo Y realmente no tener Ni una de peligro Ajá A que realmente Solo pase, pase, pase Pase, 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 pase No fue tan de peligro Sí tenía más la pelota Pero no O sea y domina Domina un poco Pero no creo que tan de peligro Porque si tú ves Digo nunca Alfonso Lazo soltó Una estadística ahí Que le estoy copiando ahorita Que en 27 pasos Avanzaron 30 metros O sea Muy poquito O sea nada Pero tuvieron la pelota Full tiempo Pero que no sirve de nada Ajá Entonces luego pues Llega el penal Que creo que ya desequilibra todo Porque creo que Es muy difícil Para El equipo Te recuperas No te recuperas Pero es muy psicológico también Creo que no les dio ahí Pues la parte Y sí fue penal Para mí es penal Bien pegado Para mí sí Es penal Es el penal Esa gente de mierda Que están diciendo Que no es Y la Majo por interno Me está diciendo Oye este hijo De la valienta verga Del ni se cuante Me cabrea loco Me cabrea Que por Sabes que siento De esos periodistas Que te mandaba Que solo por llevar La contraria Lo único que necesitan Es llevar la contraria En algo Tal vez así destacan También en su medio Qué iras hijos de puta Pero bueno Y después el segundo Y luego Julián Álvarez God El God Oye ese huevo Bro Y es como de libre Parece Messi chiquito bro Has visto esos memes Que dice Bueno hay una que decía Parece que Messi chiquito Huevo chiquito Parece que tiene El huevo chiquito Puede ser Parece tan raro No debería tener grande Porque sea tan raro No no viste que Como él era jugador De River Dice yo cuando jugaba En River Eres este hijo de puta No sé qué Pero que estoy en Argentina Vamos Julián Te amo Julián Así soy Oye es que sí brother Bro Es que el segundo gol El segundo gol incluso Me parece que Tiene una suerte De goleador O sea esos que Le quedan al goleador Esas que te sale En barrial Y tienes que aprovecharla Así o así Para mí fue así Pero que no le sale A nadie más que al goleador Exacto Exacto Pero fue un gol Literal Porque el segundo coge Y ya hubo unas dos Que tranquilamente Iba rebotando Esas jugadas En toda la huevada Pero yo Realmente esas jugadas De tu pana Del pana con el que juegas Y no sabe jugar fútbol Ajá Y solo le va saliendo De chiripo Así como Tú 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 Le va golpeando la pelota Ajá Así como ¿Cuál es este bro Que estaba en la independencia De Pichincha Ni sé que Abdón Calderón Abdón Calderón Lo ocupaba Abdón Calderón Como un cuchillado En el brazo Ajá Y llegó Pero golazo Acá Y viste que luego sale Ronaldinho Levantándose y aplodiendo O sea como Más de la mitad Como si Ronaldinho te aplodió Ya esto Es que la resolvió Y el último gol Mi God Messi Qué God Qué es Messi parecía Metido unas 50 líneas De cocaína Ay no Que puedo decir Esa palabra Loco Era una locura De talco De talco De talco Loco ¿Cómo corrió ese hijo de pucha? ¿Cómo le da la vuelta? Y luego Es otra cosa Yo creo que ahorita Messi está Eso pásale Higuaín Chucha Eso te iba a decir ¿Cómo está lo que iba a decir? Ahora Messi está donde está? Porque no está Pipa Higuaín Esos vergas Que no le apoyaban mucho Loco Yo te digo Brasil 2014 Era el mundial de Messi Metió siquiera unos 5 pases gol Higuaín todas Viven en un country Hijo de puta Hijo de puta El man era un mamón de mierda En cambio Julián las hace Y lo bueno es que De estos guambras O de Enzo mismo Que van rotando Entonces Si no es la noche de Julián Es la noche de Enzo Y las hace Y hoy estuvieron los dos Eso es increíble Yo amo eso Messi y Julián Estuvieron Y mañana se juega Francia Marruecos Veamos Para mí Francia Es fácil Pero puta He arruinado tanto esto Y que vuelva a decir Francia Ojalá pase Marruecos Ojalá pase Marruecos Y me uno al mate Que le atinó a su pronóstico Y le puso Marruecos De la nada Y Marruecos de la nada Pum De la oreja Que no es de la nada Yo hice un estudio Estadístico Yo vi el proyecto Marruecos Ustedes creen que yo no sé Amigos Pero yo sé muchas cosas Yo auguro éxitos Para Marruecos Para que Veamos Veamos que tanto le funciona Ya su defensa Con equipos Que son mucho más poderosos Ofensivamente Si se van a penales Marruecos Están en la fin Que no sé Veamos Mañana no hay que Portarse el partido Fórense Marruecos Y bueno El tercer lugar Sería con Croacia Que ya está confirmado En tercer lugar Y pues el otro Y ya la final Que la vamos a vivir Este domingo Que yo creo Que Messi Va a ser campeón Del mundo Se la merece Se debe retirar Y luego va a tener Otro hijo con Antonella Que le va a poner Qatar Y en Manaví Seguramente van a ser Qatar Messi No yo le voy a poner A mi hijo Lionel Andrés Messi Cuchitini Reina Pero así que Estuvieron demasiado buenos No la verdad Es que yo disfruté Mucho este mundial Ha sido De los que más me ha gustado También porque ver Ecuador Ecuador es un buen papel Otra cosa Yo creo que Ecuador Es muy posible Caminato a la siguiente Copa América Si porque tiene Unos jugadores Jovencitos Están super cracks Si porque ahorita Gana Messi Y ya se retira De el Así que nada Felices Yo feliz O sea no me creo Argentina Pero si Pero va a tomar mate Yo feliz Cristiano triste Así te gusta el mate Si si Es que a mi Yo tomo café sin azúcar Entonces yo estoy Como que más pegado Al sabor amargo Amargo del mate Que me sabe Me sabe bien No no yo así No no puedo tomar mate Es lo que decía A mi me sabe Como agüita de regano En Uruguay En Uruguay Toma un Fanta con mate Eso puede estar mejor Eso podría ser un poco mejor Si si Es Fanta con mate Y no me acuerdo Como se llama Pero existe Aquí Switch con orteña Ajá Aquí el man que cree Que es el mejor jugador De la barrial Va con mate Ajá Si 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 Es la técnica de tu pana Que no debuta Ajá Si soy Si soy yo Ajá Y los beats Los beats Y el mate Pero nada Ahora si ya llegamos Nos demoramos Nos demoramos en este Pero nada Oigan Pero es que la pasión del fútbol La pasión del fútbol Este debíamos de hablar Como argentinos Todo el episodio Claro Para mí no sería tan difícil Y yo Mi segunda patria de Argentina Boludo No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte Y comentar que quieres Que siga el último Bolgana No te olvides de suscribirte Pelotudo Guacho De repente se convierte En el bananero Claro El bananero Ya Puedes decir algo más En argentino Puedes decir muchas cosas Boluda Que quieras Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo No boluda Vamos al lío Vamos al lío Aguante el lío Has visto el meme El tiktok que le hacen Al Rodri de Paul Que tú Como estabas De falando La es novia De la tini 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 Y está entrenando Está como que Haciendo algunos ejercicios De entrenamiento Y le ponen una voz encima Cojo Se la paso a Messi Cojo Se la paso a Messi Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ya tú lo pasas Es bueno Es buenísimo Pero nada Que llegamos a esta Última edición Del último que gana Porque se acaba el mundial Pongan aquí su pronóstico Por ustedes Quien gana la final De mundial Brasil Que se debe de terminar Qatar 2022 Además recuerden Que tenemos show Tenemos show Cierto no hablamos mucho de eso Ya lo van a ver El domingo en el podcast Más chismecito de eso Pero estuvo lindo Estuvo chéverazo Se lo perdieron Sí me da pena Porque invitamos a Messi Invitamos a Messi No puedo llegar No puedo llegar por esto Pero va el team Pero fue en el Pero nada Recuerden que Vamos al 21 A tener otro show Que va a estar muy top Va a ser la bendición Edida Va a ser unos regalitos En el podcast Les vamos a explicar mucho mejor Pero por ahora Recuerden comentar Compartir, suscribirse Darle like Entrar al premium Y eso no Sí Nada más Además recuerden Seguirnos en nuestras redes Personales Yo soy Mejor Reina Yo Valentino Bajo Andreti Mateo.valseca Y recuerden comentar Si quieren que Bueno ahorita ya se quedó El último Pero pues Para el año que viene Veamos que pasa Sobre todo si son Sporters Si son Sporters pongan Sporters O Forbet O Colbet No es que hay tantos En historias Etiquétenle Etiquétennos Y etiqueten a Sporters O a su casa De apuestas favoritas Ecoavet Sporters Pero nada Nos vemos en el siguiente Último Gorgana Y nos vemos en el podcast Chao Chao